Y nos vamos a la provincia de Corrientes, nos volvimos a ilusionar. La canción que ya tiene una versión chamamecera que se hizo viral. Un grupo de correntinos cantaron en sus lanchas sobre el río Paraná. La pasión por el fútbol se veía flor de piel desde el inicio del Mundial de Qatar 2022. Y un grupo de chamameceros correntinos quisieron formar parte del aliento a la selección creando su propia versión de... Muchachos, ahora nos volvemos a ilusionar. ¿Qué dice? ¿Cómo cantamos todo alentando? El tema es un clásico que se escucha en los estadios de Qatar en la previa de cada partido de la Argentina y tiene su origen luego del triunfo de la Copa América en Brasil. La melodía pertenece al grupo La Mosca. Las finales que perdimos, cuantos años la adoré. Pero eso no se terminó, porque en el Maracaná, la final no logra su calaboria a ganar más. ¡Qué buena imagen esa, ¿no? ¡Qué lindo!